El equipo de producción salió a grabar una historia más, pero en esta ocasión, infarto salió más que infartado. En la historia, la víctima debía encontrarse con el suicidio de un mesero, pero el equipo de producción se tocó con algo que nuestros ojos no vieron a simple vista. Pero cuando regresamos nuestras cintas, nos encontramos con esto. Una imagen espectral apareció de la nada ante nuestros ojos. Nuestro equipo de producción estaba siendo vigilado, observado por alguien más. En nuestra historia, la víctima debía ver que se movía una silla por sí sola, pero nuevamente, la cámara 1 fue víctima de otra sorpresa. Una silla que no pertenecía al equipo de efectos especiales se movió. Al estar fuera de nuestro rango de trabajo, nuestra cámara solo pudo captar una parte de este hecho y el testimonio de voz de nuestros compañeros. La silla. Esa silla no. Esa silla no la va a ver la víctima. Esa no era la silla, Jesús. ¿Qué p*** es la silla? Esa no era la silla. ¿Tú la tienes? ¿Tiene la silla? Esa no es la silla. Sí, ya le dijimos que esa no es la silla. Pero aquí está, aquí la tiene, en la cuadra. Oye, pero se halló fuerte aquí, en la toma, ahí como un fantasma. La secuencia, apoyada con nuestras cámaras y la cámara de seguridad del lugar, continuó grabando la historia. Pero de pronto, comenzó a manifestarse una estela de humo que injustificadamente apareció y que no era parte de nuestros efectos especiales. De pronto, cuando la víctima descubrió que estaba en infarto y grabábamos sus reacciones, la historia cambió su giro. Impredeciblemente, una extraña energía envolvió la habitación. Frente a nosotros, claramente apareció un espectro. Luego, esa fuerza se volcó sobre nosotros, golpeando y dejando inconsciente a una de nuestras compañeras. Algunos, solo sintieron la ráfaga estremecedora. Otros, sí lograron ver a un ser espectral. Pero todos, estamos seguros que ahí, se presentó una fuerza extraña. Si regresamos las imágenes, podemos ver detenidamente el momento en que ese escalofriante ser, de nuevo se manifiesta. Ahora, veamos la escena, tal y como la vivió el equipo de producción. Hay algo muy fuerte aquí, ¿eh? Ahí, la tenemos otra vez. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No tenemos autoridad para discutir sobre lo sucedido. Pero en nuestras múltiples grabaciones, han pasado muchos eventos inexplicables. Pero esta vez, nuestra cámara, logró grabarlas para presentarles un evento extraordinario. Sin trucos, tal y como sucedió. ¿Alguien vio qué le pasó a Gaby? Nada más gritó de repente. Mándame los paramédicos de volada. Gaby. ¿Estás bien, Gaby? ¿Eso está bien, no? ¿Ya se llevaron a la camioneta los niños? No, ya se fueron. La víctima no le pasó nada, ¿verdad? Está bien fría. No, que saber si se me sacó de onda. No, que saber si nos pesan el video de aquí. El video de seguridad. El circuito, sí, aquí hay algo bien fuerte, ¿eh? ¿Está bien? Si yo la fija se libra bien. ¡Ah, chau! Rafa, ¿te acuerdas cuando venimos a salir a la ocasión? ¿De dónde está sucediendo? Bueno, venimos a mover algo aquí. Está bien, venimos a mover algo aquí. ¿Pero sabes qué pasa? ¿Está bien? ¿Se la van a llamar? 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 Ya podemos mover porque... Si le pasa la pervulirse... Está súper fría, ¿eh? En la parte de ahí hay una cámara de seguridad. Chécate dónde está la cabina, a ver si nos prestan un video, ¿no? Un evento que puede llevarnos a todos al borde de un... infarto. 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 Gracias por ver el video